Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 75 de la telenovela Vencer la Culpa. Manuela comienza a contarle a Pablo todo lo que hizo en el pasado, a raíz de la violación de Rosendo, pero Liberto como su hermanastro decidió tomar venganza de eso para vengar la muerte de su padre. Además le comunica todo lo que hizo con su madre ya que ella cargó con la culpa después de saber que ella había matado a Rosendo, pero le pidió que era de ese lugar y después terminó enterándose de que Liberto estaba allí para vengarse de ella, haciéndose pasar por uno de los guardias para poder camuflarse dentro del lugar y mató a sangre fría a su madre biológica. Sin embargo sigue recordando que cuando era joven los guardias llegaron hasta su casa para avisarle que su madre estaba muerta porque la habían matado. Además le confiesa que hasta ese día de la muerte le sigue afectando profundamente. Por otro lado Paloma conversa con Joel para hablarle acerca de Franco y la situación que vivió con Cecilia, pero este le reclama por haber hablado en aquel entonces, a lo que esta le explica que lo hizo para que él supiera la verdad, ya que no era justo que viviera con ese secreto toda la vida. Además de que él no merecía terminar con Cecilia, pero este le dice que tampoco ve que Franco esté con ella, a lo que Paloma le hace saber que ella también terminó con él. Sin embargo Joel le dice que aunque no estaba tan de acuerdo con eso, terminó haciendo exactamente lo mismo. De la misma manera Joel le manifiesta que simplemente llegó para despedirse de ella, porque el puesto ya no le corresponde ni a él ni a Franco y por eso ha comprendido que no tiene más nada que hacer en ese lugar. Por otro lado Janely se encuentra trapeando la casa, pero se enoja mucho con su hermano ya que no ha parado de pisotearlo. Así que le llama la atención, pero este le dice que está enojado con ella porque no llegó a dormir en la noche. Esta le manifiesta que Axel es su novio y está en todo su derecho de estar con él las veces que quiera. Sin embargo le pregunta acerca de sus estudios ya que no puede estar todo el tiempo trabajando para el señor Gobea, pero ambos comienzan a preguntarse si Nicolás fue realmente el agresor de Dulce. Por otro lado Pablo le pregunta a Manuela cómo fue que llegó a quedarse con Ángeles, por lo que esta le comenta que ella fue su único apoyo en aquel entonces y ella tenía mucho miedo de que Liberto cobrara venganza. También con ella o Fidelia, su madre, también le hiciera daño. Luego le dice que Ángeles inmediatamente decidió criarla como si fuera su propia hija y fue allí donde se le ocurrió colocarle el nombre de Manuela para cambiar su identidad. Sin embargo le sigue mencionando todo lo que sucedió en aquel entonces. Pero Liberto volvió a encontrarla y ellos aseguran que tienen pruebas en su contra para que ella pueda pagar su condena, pero no sabe si deba pagar o entregarse directamente a las autoridades. Por otra parte, Liberto recibe una llamada de Leandro que le hace saber que todos están convencidos de que la señora Ángeles fue secuestrada. Luego promete entregarle parte de su pago ya que Irineo hizo un buen trabajo. Pero Liberto le informa que lo que más desea es que Manuela pague por la muerte de su padre. Leandro le comenta que no coma ansias ya que Manuela terminará en la cárcel pagando su condena y él podrá recuperar la custodia de su hija. Fidelia también le menciona a su hijo que ella no confía mucho en Leandro porque sabe que puede torcerse en cualquier momento. Asimismo le aconseja que mejor tenga a Julieta como un plan B. Por otro lado Manuela le dice a Pablo que le ha revelado su oscuro pasado pero le preocupa que él no haya mencionado nada al respecto, por lo que éste ha mencionado que todavía está tratando de procesar toda la información, pero le pregunta directamente por qué no le había comentado nada de eso sino que prefirió contárselo a Leandro. Manuela trata de justificarse ya que de cierto modo ella estaba desesperada y tampoco lograba asimilar que su madre estuviera desaparecida. Aún así le explica que todo lo hizo pensando en su hija ya que sabe que si ella se entera de su pasado cambiaría completamente la relación que tiene y puede perderla para siempre. Sin embargo Ricky y David llegan cantando una canción, pero al verle las caras largas se disculpan con ellos por la interrupción, a lo que Pablo saluda a la pequeña Julieta. Ella lo invita a quedarse más tiempo pero éste le menciona que ya estaba por retirarse. Manuela y ella le agradece por haberla escuchado. Por otra parte Susano y los niños tratan de animar a Enrique pero éste está bastante molesto y le pide a sus hijos la renta que ellos deben. Amanda también está pensativa ya que le sigue dando vueltas en la cabeza a la última conversación que tuvo con Dulce, así que le pregunta a su hija cuándo fue la primera vez que ella conoció a Dulce estando con Nicolás, por lo que ésta le responde que fue un mes después de la inauguración de su negocio ya que Nicolás se encontraba en Monterrey, por lo que Amanda le descubre que Dulce ha mentido. Por otra parte Paloma le dice a sus padres que va a viajar para tratar de olvidarse de Franco y espera que ellos no interfieran en su decisión, pero éstos le mencionan que ya aprendieron muy bien la lección y saben que deben dejarla que tome sus propias decisiones. Octavio le hace señas a Adela para que le entreguen algo a Paloma, por lo que ésta toma su cartera y saca un sobre de Manila para entregarle parte de sus ahorros para que ella emprenda su viaje. Paloma les agradece mucho pero se niega en aceptarlo, ya que ese dinero le servirá para otros gastos, por lo que sus padres corren a abrazarla. Por otra parte Dulce le lleva un té a Pablo para tratar de animarlo, éste le pregunta si está contenta de tener su nuevo celular, ella le responde que sí, Pablo le pregunta quién le había dado el teléfono anterior, ya que recuerda perfectamente que ella le había mencionado que fue alguien que conocía a Nora Pardo, pero no le dijo exactamente quién era, por lo que Dulce le menciona que no quiere hablar sobre eso, pero éste le dice que si sigue ocultando las cosas no podrá ayudarla, Dulce se retira de la mesa. Por otra parte Manuela le comenta a Ángeles que se atrevió a contarle la verdad a Pablo, pero que en ese instante estuvo bastante indiferente y callado todo el tiempo dejándola bastante desconcertada, Ángeles le pregunta si fue bastante específica a lo que Manuela le menciona, que supo cómo explicarlo todo pero Pablo le reclamó de manera sutil, ya que ni siquiera la miraba cada vez que le hablaba, sobre todo porque primero se lo contó a Leandro antes que a él, pero Ángeles le dice que fueron las circunstancias quienes la obligaron a hacer las cosas de ese modo, sin embargo su madre trata de remediar el asunto preguntándole si realmente está convencida de que Pablo cambió completamente con ella, ya que a lo mejor pueda tratarse de un error, pero ésta le menciona que no lo es porque hace rato también le escribió y le dejó varios mensajes y hasta el momento no los ha contestado, pero sabe que Pablo no es así, Ángeles la motiva pidiéndole que no piense tanto en ese asunto, sino que le dé un tiempo suficiente para que él pueda pensar las cosas, por otra parte Nancy comienza a llamar a Pablo y éste queda bastante sorprendido ya que ella no acostumbra a llamarlo, pero Dulce le sugiere que le conteste lo más pronto posible, a lo que éste así le hace caso, y le menciona que Pablito está bastante enfermo y no sabe dónde se encuentra Carmina, pero está bastante desesperada porque no sabe qué hacer, a lo que Pablo sale inmediatamente a ese lugar, mientras tanto Franco va en camino a casa pero de repente sufre un desmayo muy fuerte, de igual manera Carmina le grita a su hermana que acaba de llegar, pero ésta le reclama por no haber contestado ninguna de sus llamadas, ella le pregunta qué era lo que quería, a lo que ésta le menciona que su hijo estaba muy enfermo y le tocó llamar a Pablo para que lo llevara al hospital, pero Carmina queda bastante preocupada y no precisamente por su hijo, sino de que Pablo pueda estar con él cuando ya ella había asegurado que no lo iba a permitir, además que puede enterarse de que está enfermo por su culpa, por otra parte los padres de Paloma van saliendo del apartamento de su hija, y cuando salen de allí se sorprende mucho de encontrar a Franco allí tirado, Carmina llega al hospital pero Pablo está bastante molesto y le reclama por haber abandonado a su hijo en un momento tan importante, también le menciona que quiere pasar tiempo con su hija y espera que no haga ningún escándalo, Carmina únicamente le pregunta por Pablito, a lo que su ex marido le contesta que ya lo estabilizaron, sin embargo el doctor les informa que Pablito todavía sigue delicado y deben mirar cómo lograr pasar esa noche, Carmina está bastante molesta mientras que su hermana trata de calmarla, pero ella le exige que converse a la distancia, luego comienza a reclamarle a Pablo por no haberle puesto un médico particular a su hijo, pero este le responde que el médico no se encontraba disponible y le tocó con el que estaba en el momento, al día siguiente muy temprano Genaro llega para trabajar con el licenciado Gobea, pero Irineo le deja en claro cuáles son sus funciones dentro del trabajo que va a realizar, inmediatamente le entrega un paquete para que pueda entregarlo en una dirección, sin embargo Leandro llega al lugar y Genaro le da los buenos días, pero este ni siquiera tiene la decencia de responder, y una vez que se marcha Leandro le pregunta al licenciado cómo va con las tareas que le está encomendando, por lo que este le responde que por el momento le está encargando cosas sencillas, Tolita llega al apartamento de Paloma pero al verla tan desarreglada le pide a su amiga que logre cambiarse, para que vayan a trabajar, pero ella le dice que lo único que quiere es renunciar, Franco logra reaccionar y le pregunta a la señora de la que está haciendo en ese lugar, por lo que ella comienza a contarle que estaba tirado enfrente del apartamento de su hija, y gracias a que estaba con Octavio pudieron recogerlo y llevarlo a tiempo a ese lugar, sin embargo los médicos aseguran que está bastante deprimido y muy deshidratado, ella comienza a darle un par de consejos para que pueda mejorar su salud, pero Franco queda bastante sorprendido ya que es la primera vez que no lo tratan mal, a lo que ella le responde que está aprendiendo mucho de su hija Paloma, al rato también entra Octavio pidiéndole que sea más precavido ya que estaba bastante débil y les tocó llevarlo con urgencia, además le pregunta acerca de sus padres pero Franco les menciona que se deshicieron de él por completo al saber que tenía VIH, Adela no puede creerlo y le dice que él no se merecía nada de eso, pero Franco les menciona que eso fue lo que sucedió, que aunque no quiera ya no van a cambiar porque le dejaron muy en claro que para ellos él estaba muerto, Franco está dispuesto a no seguir siendo una carga para los padres de Paloma y se disculpa con ellos, pero estos le dicen que lo único que hicieron fue salvarlo de la condición en la que estaba, porque bien o mal lo habían hecho con cualquiera, sin embargo este está dispuesto a irse del hospital, pero los padres de Paloma no se lo permiten ya que está bastante delicado y debe recuperarse, a lo que este les menciona que no quiere seguir dándoles carga y deberían irse cuanto antes, aún así estos insisten en que no tienen ningún problema en esperar otro rato, la señora Amanda y Janely llegan a la delegación preguntando acerca de Nora Pardo e investigan todo lo relacionado a ella, pero el abogado a cargo menciona que no pueden dar por terminada la investigación porque según la señorita Dulce afirman de que ella estaba muerta, pero no hay evidencia de que eso haya sido así, por lo que Amanda y Janely se sorprenden mucho, sobre todo cuando alguien supuestamente reclamó el cuerpo y tampoco encuentran esa información, sin embargo Amanda expresa que lo que Dulce dice es que Nora Pardo falleció antes de que ella desapareciera y fue así, nada de eso coincide con que haya conocido a Nicolás o que esa mujer esté relacionada con él, Janely le pregunta si tiene algún contacto de algún familiar para ellas también investigar por su parte, esta le responde que hasta el momento continúa la investigación bajo la persona que reclamó el cuerpo haciéndose pasar precisamente por Nora Pardo, e incluso les comenta que solamente tiene un retrato que los llevaría directo a ella, así que Amanda le pide el favor de mostrarles el retrato y este inmediatamente procede a hacerlo, sin embargo Amanda recuerda cuando su hijo le estaba reclamando a una mujer dentro de su oficina y le pregunta si realmente esa es la mujer que reclamó el cuerpo de aquel delincuente, el oficial le responde que efectivamente todo indica a que fue ella, pero él está convencido de que esa mujer puede ser Nora Pardo, ya que también puede estar utilizando una identificación falsa a lo que Amanda comienza a colocarse mal y Janely le pregunta si se encuentra bien, ella evade el tema y le dice que se encuentra perfectamente ya que supuestamente los casos como eso son bastante espeluznante y la ponen bastante nerviosa, Janely sabe que eso no es cierto, por otro lado Franco le pide a los padres de Paloma que se retiren del lugar ya que él está a punto de marcharse a su casa ya que simplemente está esperando la orden de la salida, pero ellos continúan allí y le hacen saber que permanecerán hasta que le puedan dar de alta, Franco comienza a burlarse de ellos porque están teniendo demasiadas atenciones cuando anteriormente ni siquiera lo toleraban, sin embargo ellos cuando van cerca de la puerta se regresan ya que realmente no quieren dejarlo solo y nuevamente vuelven a decirle que sea bastante precavido, a lo que Franco promete seguir todas las instrucciones, pero les piden que lo dejen en paz ya que necesita cambiarse, por otra parte Leandro le pide a Julieta que lo deje un momento a solas con su madre, ella acepta y Leandro le pide a Manuela hablar un momento, ella se sienta pero este le dice que al ver que Liberto comenzó a atacarla sabe que volverá a hacerlo en cualquier ocasión y por eso ha tomado una decisión muy fuerte para proteger a su hija, a lo que Leandro le pide que se vayan juntos de viaje los tres para que así Liberto no los pueda perseguir nuevamente, Manuela le pregunta directamente si él considera que esa sea la mejor solución a lo que este le dice que le puede dar buenos resultados, sin embargo Manuela se arrepiente completamente de haberle contado todo eso ya que Leandro quiere tomar decisiones sobre ella, luego le reclama y le tira en cara que él fue quien mandó a Julieta a destruir el laboratorio en la escuela y está bastante decepcionado de él, sin embargo está segura de que a ella la despidieron de su universidad precisamente por él, Leandro acepta que él hizo todo para protegerlas y que entendieran que él era el único que podía hacerlo, Manuela no puede creer todo lo que este le está diciendo, pero Leandro trata de hacerse la víctima asegurando de que todo lo que él hizo no se compara con lo que ella hizo, tirándole en cara las cosas que hizo en el pasado y por encima de cualquier cosa le menciona que si la policía llegara a enterarse que ella es una asesina, inmediatamente la van a detener y por regla iría a la cárcel, pero al mismo tiempo perdería la custodia de su hija y él tendría que estar con Julieta, Mientras que Janely le hace muchas preguntas a la señora Amanda ya que no es costumbre de que ella al salir de la fiscalía no haya querido volver a su negocio y le pregunta qué es lo que tanto le preocupa ya que sabe que está demasiado rara, Amanda le sigue insistiendo en que ella está en perfectas condiciones, pero Janely insiste en que su rostro dice otra cosa, luego le menciona que ella va a volver al negocio pero si la necesita en cualquier momento puede llamarla, a lo que Amanda le promete que así lo hará, también le pide que se adelante mientras que ella la alcanzará, pero Janely no queda tan convencida con eso último, una vez que esta se va Amanda se sigue cuestionando qué tiene que ver Nora Pardo con su hijo y por qué está relacionada a la mujer que reclamó el cuerpo de aquel delincuente, Pablo le pregunta a Carmina por su hermana pero ella está bastante preocupada y le pregunta directamente si está interesado en ella, a lo que este le responde que simplemente quiere saber dónde se encuentra, al mismo tiempo ella también le pregunta por Damián pero Pablo le corrige diciéndole que su hija Dulce salió a comprar algo de comer, al instante sale el doctor y les informa que Pablito está bastante delicado y aunque el doctor Suárez recomendó un buen tratamiento, sus dos riñones están bastante afectados por lo que temen que el nuevo tratamiento que apliquen en su hijo no pueda resistirlo, indicando que Pablito puede perder la vida en cualquier momento, hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos.